Música Muy buenas noches, don Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz. Bueno, estamos disfrutando de una final del concurso de Murgas brutal, de excepción, cuanto menos. Sí, muy buenas noches, pues lo he esperado, visto el nivel que han demostrado todas las Murgas durante estas semanas de preliminares y semis. Así que, mira, la verdad es que por ahora, desde luego, no han defraudado a nadie. Además, hay que decir que la Murgas encargada de abrir esta noche te ha hecho un guiño, con ese traje que llevas hoy de Asterix, han entrado, bueno, un espectáculo. Alucinante, alucinante, porque los he visto entrar, lo decía antes, los he visto entrar y venían solo con el sombrero. Me han visto el disfraz y cuando ha entrado Richo en el escenario, iba con el disfraz completo, así que... ¿Lo sabías? No, no lo sabía. ¿Ha sido una sorpresa? Bueno, yo creo que alguien se lo habrá archivado, ¿no? Pero, nada, han estado brutales. La verdad es que hemos disfrutado mucho y, nada, digno de una final. Bueno, hemos disfrutado mucho del concurso de Murgas durante dos semanas. Hoy es la gran final, como decíamos. Pero también vamos a disfrutar de diez días de carnaval muy intensos y con muchísima programación, ¿no, alcalde? Sí, el primer carnaval de diez días, el primer carnaval con una programación tan larga, tan extensa, pero muy contentos y muy ilusionados. Con ganas de que salgan las cosas bien, que la gente responda, que la ciudad se llene. Hasta el martes tenemos lleno, aseguradísimo. A partir del segundo fin de semana vamos a llenarlo, seguro que también. Así que, nada, muy felices de poder estar un año más en carnaval y, sobre todo, de poder tener el privilegio de poder organizarlo. Hablamos de mucho público, de mucha gente por las calles, de mucha gente disfrazada y disfrutando ya del carnaval, porque somos fiesta de interés turístico internacional, que lo estrenamos el año pasado, pero, oye, este año lo vamos a vivir a tope. Que el año pasado teníamos restricciones y estábamos un poco contenidos, ¿no? Y, además, tuvimos la declaración ya con el carnaval lanzado, con el carnaval organizado. Este año sí hemos tenido tiempo para poder organizar esa programación tan amplia y muy contentos, con muchas ganas de que el tiempo acompañe, que respete, que podamos disfrutar en la calle, que podamos ver a todo el mundo feliz y olvidando esos malos momentos que todo el mundo pasa a lo largo del año. Pero esto es un tiempo de alegría, febrero es febrero y hay que disfrutarlo a tope. Pues, alcalde, envío un mensaje, por favor, para invitar a que todos disfruten y conozcan el carnaval de Badajoz. Bueno, el carnaval de Badajoz es cuando se conoce, se quiere y, sobre todo, aquellos que no lo conozcan, de verdad, que hagan el esfuerzo de llegar hasta aquí, que merece mucho la pena y aquellos que somos de aquí y vamos a venir seguros, que lo disfrutemos en familia, con alegría, con ilusión y, sobre todo, sabiendo que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de tener este enorme carnaval. Pues, muchísimas gracias y a disfrutar del carnaval. Gracias a vosotros, igualmente. Mira, una chapada. Los rompecorazones de Olivenza. Gracias, alcalde.